Se oye, no sepa lo que voy a decir, vamos con unas empanadas de carne un poquito más costarráneas, digamos. Unas empanadas de carne, como te decía, no son ni de matambre hervido, haciéndole honor a las tucumanas, no son de paleta ni roast beef, como las salteñas, como en esto, no, son una empanada que decimos hacerla ahora nosotros con carne picada. Entonces, pero con ciertas particularidades, en vez de ponerle un chorrito de aceite, arrancamos con grasa, con grasa. Ahí está, esta grasa blanca, blanca, grasa bovina, donde vamos a empezar a cocinar partes iguales, sí, partes iguales de carne de roast beef picada. Blum, como siempre te decimos, cae como un masacote entero y vas a tener que empezar a trabajarla con la punta de la cuchara para ir rompiéndola y desgranándola. Puede ser la picada común, puede ser alguna seleccionada, un trozo de roast beef. Viste que hay variedades de carne, pero es carne de vaca al fin, y mientras se va separando y se va poniendo en contacto con la grasa que ya está fundida, que entre paréntesis, ¿por qué la usamos? Porque le va a dar un sabor muy particular y distintivo que a un chorrito de aceite de girasol. Vamos con un pelucón de cebolla. Acá también, casi como la fatay, casi partes iguales, casi similares en peso de la carne picada y de la cebolla. Mezclamos, mezclamos, por una cabeza. Versión particular de este hermoso tango. Muy bien, Cala, siguiendo toda la actualidad, consternado como todo el mundo desde anoche. Anoche a mí me agarró, había ido al teatro y cuando volví, bueno, tenía mensajes de un amigo y además me puse... No podía creer, como se lo dije hoy cuando estaba Agustina, ¿viste? Las imágenes son impactantes, las mires tantas veces de todos los ángulos. Es increíble como Cristina baja la cabeza, lo acaricia al chico y de repente se produce... Aparece esa mano diabólica. Así de consternados como todos, Calita. En el medio de la mano diabólica aparece este milagro también, ¿no? Total, es milagro, tenés razón. Porque el no salir con, bueno, dicen cinco balas. Cinematográfica, Dani, cinematográfica. Sí, 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 increíble, increíble. Y aparte ella como da la sensación, esperamos todos los expectantes la palabra de ella, ¿no? Como que no se da cuenta, claro, tanta multitud, tantos fans que se acercan a saludarla, que le piden un autógrafo. Ella tal vez no se dio cuenta, pero es increíble, ¿viste, Cala? Impresionante. Sí. Mientras tanto la carne se está, digamos un término casero, zancochando. Porque ahí no se está dorando porque hay mucho vapor. Vapor de la carne misma, vapor que libera la cebolla. Una temperatura casi insuficiente a propósito para que tenga esa suerte de zancochado. Que vendría a ser una mezcla de hervor con materia grasa si lo quiero llevar a algo técnico. Pero es como corresponde. Un dorado es muy difícil que se obtenga. Te diría que es un imposible. Pero fíjate, con el pasar de los minutos, la carne se ha desgranado, se ha separado y se ha mezclado con esa enorme cantidad de cebolla que le hemos puesto. Recordemos que arrancamos con tres o cuatro cubos de grasa. Y ahora viene condimento. Esta sí, le ponemos buena cantidad de ají molido, pimentón y comino. ¿Por qué otra vez repetís la misma tríada que la Fatay? Lo debo confesar, me gusta. Por eso le pongo. ¿No te gusta el comino? No, le ponés. ¿Te gusta más? Le ponés. ¿No te gusta? Ya le puse. Corbate. Ya le puse. Y le voy a poner más ahora que sé que no te gusta. Así me como yo todas las empanadas. Un poco al termo. Me importa un comino, sí. Me importa un comino. Es delicioso. Es delicioso. Vamos mezclando, mezclando, mezclando. No tenés que cocinarlo eternamente. No tenés que dejar que por exceso de cocción esto se seque. Aprovechá la jugosidad. ¿Por qué siempre se dice casi partes iguales de cebolla? Por la cantidad de jugo que tiene. En este caso, y en ciertas ocasiones, ¿qué sería bueno agarrar? Un par de cucharadas o cucharones de caldo y generar ahí una especie de guiso soposo. Todo eso llevarlo al frío. Y en el frío, ¿qué va a pasar? Como ese guiso soposo está mezclado con la materia grasa, se va a gelificar. Entonces, al cabo de dos horas, vos vas a sacar eso que metiste al horno, que era, como digo, un guiso soposo, va a salir con una estructura sólida. Y así, en frío y en sólido, vas a armar las empanadas. Y una vez que las cocines, el relleno se va a calentar y lo que era sólido se va a transformar en líquido. ¿Se entiende? Y son las famosas empanadas que tenés que comer con la pata abierta, porque chorrean y chorrean. Chorrean por dos cosas. El exceso de, o la cantidad adecuada, que es mucha, de cebolla, en función de la carne, y ese jugo extra que vos le pusiste, hiciste esa magia simple, física, de que en el frío la gelatina o la grasa se solidifica y en el calor se pone líquido. ¿Se entendió o no se entendió? Y usted va corriendo, va y viene, va y viene. Este ya lo tengo, don Bombonio. Así que lo retiro del fuego. Cuando lo retiro del fuego, lo dejás enfriar. Directamente sobre la heladera. Y el finishing se lo ponés fuera del fuego cuando ya el picadillo, el recado, esté frío. ¿Y de qué se trata? Hemos elegido aceitunas verdes descarozadas y fileteadas. Siempre decimos que es una alta traición poner adentro de una empanada una aceituna con carozo. No se hace. Fileteaditas. ¿No te gustaban tampoco las aceitunas? Lo lamento, le puse. Aparte del comino, son más empanadas que me voy a comer yo. Quédate tranquila. Y le vamos a poner huevito. Huevito duro. Huevo duro. Che, huevo duro. Cuando dicen huevo duro picado, olvidate del cuchillo. El huevo duro picado se pica con un tenedor. Es mucho más eficiente aplastar el huevo duro en la mesada, en la tabla o en un platito con un tenedor que andar picándolo. Así que ya lo tenemos, señor Bombón. ¿Y usted ya se puso a freír? Yo me puse dos. ¿Y yo no voy a tener que poner el arma? No, para ir probando el aceite nomás. Para ir a probar el aceite, sí, señor. ¿Quién es el que canta ese maravilloso tango? Está tan solo en suelo. ¿Quién es el cantante? No, digo la verdad. Usted canta también, no, no. Te maté, Marianito. No sabés quién es. Está bien, está bien. Pero no, el disco ahí, el vinilo, no dice. Al lado del perrito con el parlante. ¿No dice el cantante en la etiqueta del disco? Ah, que sería tan fácil. Así que no vienen más discos de vinilo. Ah. De pasta, sí, no. Bueno, bien mezcladito. Algunos le ponen cebollita de verdeo cruda en este instante también. Y por qué no. Y vamos a ponernos a Armando Manzanero. Don Argentino Ledesma, me dicen. Los grandes valores del tango. No sé. Podría llegar a ser. Este indudablemente ya sabemos que es el mundo, Leonel Rivero. Se desangra por la fe que lo empecina. También. Buena versión. Muy buena versión. Se desangra sin su afán de dar su amor. Ahora viene el armado. Y obviamente, cada maestrito con su librito. Y cada uno que las arme de la manera que quiera. Te doy una opción. La masa la sacás con anterioridad. Esto es masa comprada, ¿eh? Perfecto. Que puede ser para freír o que puede ser para el horno. La sacás con anterioridad de la heladera. Y si no llegó el tiempo, las vas separando y la calentás entre el calor de tus manitas. ¿Para qué? Porque estas empanadas, estas tapas para empanadas, obviamente tienen materia grasa. Y en la heladera se ponen duras. Y si vos querés armarla y están muy duras, se van a romper. Entonces le transmitís el calor de tus manos. Por más frías que las tengas, va a ser mejor. Se va a poner más maleable la masa. Y ahí entonces recurrís a ponerle una cantidad en el medio. Y si te sale, haces el repulgue. Hay mil variantes. También todas respetables. Porque esto también tiene que ver con la idiosincrasia. Con los recuerdos, con ver a mamá, a la abuela o a la tía, cómo las hacía. Así que no critiques. Si hay alguien que de repente no sabe hacer un repulgue, entonces agarra y la hace de esta manera. Mirá. Y recurro al tenedor. Y recurro al tenedor. Y bueno, querido, ¿qué le va a hacer? Gracias. 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 ¿Qué cosita dentro? Hashtag cosita dentro. No, es polémico lo que le meten a la empanada a veces. Acá, espectacular. Pero cuente, cuente, desarrolle, por favor. No, bueno, que son gustos. Por ejemplo, pasas de uva yo no podría. A mí me gusta. Claro, bueno, dije a algunos y a algunos. A mí, en lo personal, la pasa de uva no podría. No le va. Me agarra como una cosa. Después, la jamón y queso no falla. Pero las que más me gustan son las de verdura. Las de espinaca con crema. Ah, sí. Ricas, ¿eh? Con salsa blanca. No, va, ¿por qué no? Con salsa blanca, claro, la de choclo también. Qué bueno, me quedan más empanadas para mí hoy. Bueno, todo, no, esta ya se fila. O sea, nunca hubo un conflicto. Usted siempre comió la... O sea, ¿quién se va a pedir por una empanada de verdura, no? Sí, mira, con Barbie de ananá. Yo le pongo de ananá y ella de ananá. Barbie le pone de ananá. Pero igual, Carla, la que está en el podio, sin duda, es la de carne. Carne. No, la de carne está en el podio, siempre queda bien. Te resuelve cualquier comida fácil y demás. Ay, mamá, es un clásico la empanada. Y me pasa que me gustan al horno, pero cuando como una frita es como se le ponen los ojos así. Claro, pero son muy pesadas. Porque los fritos tienen un sabor único, muy rico. ¿Cómo muy pesada? Y fritas, digo, pueden ser muy pesadas. No, pensé que yo. No, mujer, no. Se ha autopartido de pesada, Maya. Decíselo de una vez. Como elección de las empanadas. No, puede ser muy pesada la empanada frita y más si se fríen en grasa. No, y Maya también. Porque es grasa animal. Claro. Muchos dicen, es más liviana. Ahí no, la grasa animal es probada a nivel nutricional, a nivel digestivo. Y estas que tiene acá las árabes, que bueno, que son muy chiquitas. Van a desaparecer. Ahí le aflora lo que hablábamos antes. Exactamente. Ahí le sale la Madeleine de Marcel Proust. Claro, en árabe, escúcheme, en árabe, si no me equivoco, se llama Laj Majin. Ahí está. Sí, Laj Majin. Laj Majin. Laj Majin. Son puritas al horno, sí. Al horno, estaban al horno. Las primas Majin. Para mí, para mí. Bueno, Laj Majin para mí eran las redondas. Las redondas. Laj Majin son las redondas, pero bueno, lo quise adaptar. Con coño, lo quise adaptar al programa. No, 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 discute aquella. ¡Le discute! No, le preguntaba, no discutía. Ah, bueno. No le va a discutir, porque la señora tiene raíces. No, pero por eso me estaba preguntando. La sangre, la tecnología. Lo lleva la sangre, el Laj Majin. Un beso a mi papá, que está mirando el programa. Ay, un beso. Nacido allá. Allá es en Siria, ¿verdad? Un beso se le ha hecho en Siria. ¿Está vivo? Sí, claro. Un beso. Va. La nota, sí. Bueno, Pompi, ¿usted ya está friiendo? Yo estoy friiendo en alguna escala para... Bueno. ¿Qué vos? Temperatura del aceite fuerte. Un aceite fuerte. Sí, no demasiado tampoco. No quiero que se me arrebate. No, no. Entre 180 y 200 grados. Tampoco que se comporte como una esponja absorvedora de aceite. No, porque si baja a los 180, 170, ya va a quedar aceitosa. Me parece muy bien. Lo importante es así, freírla con un aceite a temperatura constante, medianamente alta, unos 170 y 5, ponele, para que se vayan dorando de una buena manera adecuada, que no se achicharren y que le llegue el calor al interior. Igual adentro está todo cocido, claro. Claro, pero si vos la sacaste de la heladera y estaba con... Eso sí, sí. Me parece muy bien. Bueno, tenemos una más, una versión más, señor Bumonio. Así es. Yo se las voy estivando acá, porque el programa va a terminar, como siempre termina a las 12, y acá se van a reunir todos los muchachos y muchachas a comer como corresponde, ¿no? Así que tenemos que estar preparaditos. Vamos con estas que son las...